En su cara y nunca te dan la respuesta, acá dicen la respuesta Yo la encuesta, yo les hago para ver si esos bichos me dan la respuesta Para nunca darte una mierda, esos bichos no concuerdan Puede ser que esos bichos estén al lado de la cuerda Pero escucha, si ninguno tiene el octanaje Quieren mandar un texto y le entienden todo en su mensaje Dice lo menor de para las encuestas, no la dicen Dejo cicatrices, y viste, somos malparices Somos malparices, somos malparices Somos como las heridas que se vuelven cicatrices Yo no sé qué convives, pero yo soy el tigre, yo soy un ciclo Somos más pelugos que ir en un monociclo Que ir en un monociclo o en una partidista Que la gente diga mienta, saltar en ese otro beta Pero en realidad algo que también se interpreta Cuando se calla coñazo, el lápiz con la libreta Cuando se calla coñazo, eso es así Puede ser que en el municipio haya gustado, eso es la fin Quiero que no convive, yo soy así Y me relajo en la compradora, me tramo como una clase flip Una clase flip en la computadora, yo doy la hora Tú sabes que la mente es como una locomotora Como la compu, cambia otra pico, ¿quién eres tú? Y no te creas famoso porque monta video en YouTube No te creas famoso porque tiene video en YouTube Y porque tiene muchas solicitudes ¿Qué tal esto es poco? Y lo que tú no has aprendido hermano, yo ya lo tengo en el coca Ellos creen que porque tienen 1500 solicitudes Ellos creen que porque tienen 1500 solicitudes Se creen cocua, así que vas a enseñar en la nube Por favor, esto es la hardcore Sienta el dolor porque tú sabes, men, que hoy voy a tomar alcohol Bueno hermano, está claro que convive, les digo la verdad Esos bichos dicen que tienen fama, pero no pueden comparar Porque como dice un demás, la fama con pibes nunca significa calidad Mamá, mafa, gafa, caja una estafa Pero en realidad quieren fama y son una gente gafa Porque en realidad la fama lo llama y se prende en el llama Y después van corriendo a llamar a su mamá Van llamando a su mamá Pero hay la hora de rapear esos bichos Dímelo mamá, yo no se convive Pero se la miran en gáncer Y agarra el que sonremente van como los hamsters Me lo croman, me lo besan, me lo pican, me lo mamán Pero cuando suelto chínica casi su flow se derrama Ella sí, yo respeto a las damas, chama Pero güey, quizás ven así que muchos se los llevan a su cama Me lo crícan, me lo maman, también ellos lo trafican Lo hacen varones, también lo hacen chicas Puede ser conviven que ellos critican Pero son ganas salvajes que no se transforma en chita Se transforma en chita y se aplica Pero son tan maricones y cachos como lo que tiene Rita Hey gay, hey, rocko la canta y también nos irrita Son también la gente que hemos vuelto a ver la actividad Somos las lacutas, cortes ricas y los chitas Que siempre salpican como el agua que altisimita Yo no se convive, cambiamos de la isla Yo no se convive, pero estamos al lado de una señorita De una señorita, viste que no es afrodita Hey gay, rocko la canta y en el hipo también aplica Le salpica porque ya están salpicados, están doblados Y hoy vamos a irnos pa' la casa bien curdiados Bien curdiados, nos la brindamos, ¿qué ha pasado? Te digo que las lucas tú no las ha cortado Si no faltan las lucas, no nos iramos curdiados Tienes que pintar a las de cacique, pues ahí no vienen fotos más Pero no tomo cacique, ya no me hay mucho lujo Tomo una de gualapa o me tomo una de alica al trujo Y hoy se los digan en así que de esto no hay brujo Pero en realidad en el hipo ya muchos se han robado ¡Gracias!